Y aquí estamos, recibimos con mucho cariño a Janet Camilo, una dominicana que actualmente preside la Internacional Socialista de Mujeres, iniciando el año compartiendo lo nuevo. ¿Cómo estás, Janet? Bien, Ingrid, un placer para mí siempre compartir con ustedes. Cuéntanos qué hay de nuevo, ¿qué está? Bueno, de nuevo está eso, que el año pasado, en el mes de noviembre en España, pudimos lograr ser la nueva presidenta mundial de la Internacional Socialista de Mujeres, una ONG a nivel mundial, la Internacional Socialista, que aglutina los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, 143 partidos son parte de la Internacional Socialista. Y bueno, el capítulo Mujeres, en 77 años, primera vez que una latinoamericana lo dirige, y estamos en esos trabajos de coordinación de todas las mujeres socialistas del mundo. Excelente, ya se cumplen 77 años de la Fundación como tal, de la Fundación de la Internacional Socialista de Mujeres, que tiene como presidente la primera conferencia internacional, y que obviamente se propuso ser la presidenta mundial, hasta el momento era vicepresidenta mundial, un gran desafío, ya que por primera vez sería liderada por una mujer moldeada en las filas partidistas, socialdemócratas, latinoamericana y caribeña. A propósito de toda esta información, vimos que recientemente en una conferencia, en una rueda de prensa, junto al señor Miguel Vargas, Peggy Cabral y de su familia, obviamente hablando ya del apoyo del PRD, hizo oficial o hizo de conocimiento público el que usted quería estar o formar parte, mejor dicho, de esta sociedad, pero en la alcaldía del distrito como tal. Cuéntanos un poco de eso, ya que la tenemos por acá, señora Yanet. Bueno, la semana pasada oficializamos nuestra pretensión y aspiración a ser la candidata del PRD para las próximas elecciones de febrero del 2024, en esta oportunidad en la posición de la alcaldía de la capital del Distrito Nacional, y de hecho hicimos una actividad donde contamos con el apoyo de todos los medios de comunicación del país, muy agradecida por esa cobertura que tuvimos, y como tú decías, pues respaldadas por las autoridades partidarias, iniciamos con esta candidatura expresada en público, pues se inicia precisamente lo que en el partido estamos haciendo, que es localizar, focalizar los mejores hombres y mujeres y que seamos atrevidos y salir al ruedo electivo. Definitivamente que la política, los políticos, tenemos que aspirar. O sea, un político, una política que no aspira, pues que no construye equipos. Yo a veces pregunto, ¿para qué estamos en la política? Estamos precisamente para eso, para tratar de llegar a la gobernanza, sea nosotros directamente o a través de alguien a quien apoyemos. Entonces, es un reto para mí asumir esta candidatura, pero lo hago con la pasión que siempre me ha caracterizado. De hecho, mi eslogan es Pasión por mi Ciudad, y estoy con ello invitando a todos y a todas a que volvamos a tener pasión por la capital, a que nos sintamos orgullosos de la capital, a devolverle a la capital esa historia de ser la serie Palito. Se le ha olvidado a la gente, ya los jóvenes no saben que la capital se llamaba la serie Palito, fuéramos la serie 001, entonces nos decíamos, tú eras serie Palito, entonces a devolver ese orgullo de sentirnos capitaleños. Señora Yanet, ya con este lema que usted está hablando, Pasión por mi Ciudad, cuando nosotros aspiramos ciertos cargos políticos, es porque vemos alguna deficiencia del actual gobierno. En este caso, Carolina Mejía, que es la alcaldesa del Distrito Nacional, ¿cuál cree usted que es la deficiencia de este gobierno que usted aspira ahora a tener en el 2024? Mira, yo soy de las que aspiro, no por deficiencia, sino por presentar proyectos. Y yo creo que la política en un momento determinado, tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía en República Dominicana, de no votar en contra de, sino a favor de propuestas. Que llegue un momento que diga, bueno, lo está haciendo, lo está haciendo bien, pero tenemos otras opciones que podemos también identificarlas. Y entre ellas, ¿cuál sería la mejor? Que yo como ciudadano o ciudadana me identificaría para votar por ella. Entonces, más que yo presentar mi candidatura para llenar vacíos que sí existen, estoy presentando mi candidatura para que la ciudadanía entienda que en mi proyecto están aquellas cosas que hace 30 años, son un desafío para la ciudadanía, para la capital, y que no vemos que se logra avanzar en ninguna de esas agendas. Como, por ejemplo, el pasado año, en el mes de noviembre, un viernes negro, el viernes 4 de noviembre, tuvimos un aguacero tan grande que hubo inundaciones. Y tú me dices, bueno, no estábamos, no había prevención, ni prevención sobre la planificación del drenaje pluvial. Y tuvimos millones de pérdidas económicas, pero nueve personas murieron. O sea, por la poca planificación del gobierno municipal, pues no tuvimos la oportunidad de salvar esas vidas. Y tú me dices, bueno, Janeth, pero eso ocurrió en todas partes, perfecto. Pero después de ahí, suponte tú qué pasó. Y después de ahí, ¿qué ha hecho la alcaldía de la capital para que el ciudadano entienda que se están tomando medidas para que si eso vuelve a pasar, por lo menos uno estará alerta y que no se pierdan las vidas que se perdieron? Para ponerte un ejemplo. Y vemos que no. O sea, aquí los temas importantes lo está desplazando la agenda de lo urgente. ¿Por qué? Porque es mejor coger los temas like, que gana mucho influencer, que gana mucho like. Pero los temas neurálgicos afectan a parte de la sociedad y crean conflictos. Pero hay que sentarse a afrontar esos conflictos porque hay que buscar solución. Y el drenaje pluvial es uno de ellos. O sea, no es un tema de limpiar filtrantes solamente. Es un tema que aparte de que estaban todos sucios los filtrantes, eso no se resuelve con un filtrante. Y tú me dices, Jané, pero el ayuntamiento no tiene dinero para eso. Claro que no tiene dinero para eso, pero tiene que hacer una alianza estratégica. ¿Con quién? Con el gobierno central. Y mucho más un ayuntamiento que está ahora mismo en el mismo partido del gobierno. ¿Para qué? Bueno, se acaban de gastar 3 mil millones y pico en un censo. Que este país debiera hoy estar dándole, pidiendo explicación. ¿Qué pasó a la directora de la ONU con el tema del censo? 3 mil millones y pico de pesos y aquí las quejas que subieron, aparte de que la mayoría de nosotros no fue censado, fue que fue un fracaso. Entonces, si se invierte para censar 3 mil y pico de millones de pesos, no es posible que aquí no se pueda sentar todas las partes involucradas y que el ayuntamiento sea el que tome la iniciativa de llamar a esa mesa de diálogo para que se resuelva el tema del drenaje pluvial. ¿O qué estamos esperando? Que vuelva otra inundación para que haya más vida. ¿Usted fue censada? Yo no fui censada. No fue censada. La señora Jané Camilo, que está con nosotros, bueno, aspirante a la alcaldía por el PRD, Mujeres al Borde, justamente que el pasado miércoles hizo, ya hizo públicas sus aspiraciones para este cargo. 809-53-19050. Ya nosotros estamos literal al borde de unas próximas elecciones. Para mí el 2024 está en la vuelta de la esquina y más si hablamos de aspiraciones políticas, candidaturas, un trabajo que se tiene que hacer paulatinamente para poder ganarse el afecto o la confianza, mejor dicho, de esta población, aparte del PRD, que muchas veces ha sido criticado porque viene siendo como una extensión o el PRM viene siendo una extensión del PRD. ¿Cuál crea usted que pueden hacer esos partidos que se pueden aliar a esta candidatura de Jané Camilo? Mira, nuestra candidatura está por el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, yo decidí quedarme en el PRD. Pero que tengo una llamadita para Jané y quiero aprovecharla, la ponemos en pausa. Hola, al borde. Hola. Hola, mi amor. Baja tu radio, mi corazón. Sí, mira, quiero explicarle a Jané que no es cuestión del ayuntamiento, es cuestión de las personas que vivimos en este país. Te voy a dejar de mi casa. Yo vivo en un barrio, en un sector. Vamos a decir de clase mexicana. Por mi casa pasa, estaba en el ayuntamiento recogiendo la basura tres veces a la semana. Lunes, miércoles y diez. Y toda, yo vivo en mi esquina, pasando. Y toda la basura que se acumula en la esquina de casa arriba de mi casa, cuando cae cualquiera que se ha visto, termina en la puerta de mi casa. Y el ayuntamiento, te digo, cruza a veces hasta cuatro veces. No es cuestión del ayuntamiento, es cuestión de que el pueblo, la persona, tiene que coger conciencia y decir, no podemos tirar la basura en la calle, por más que limpien los drenajes fluviales. Los alcantarillados y todo, se llena de agua, se llena de basura. Gracias, amiga, por tu inquietud. Siempre hemos dicho también que los primeros responsables de la sucesa que a veces nos agobia somos los dominicanos. ¿Cómo crearía usted conciencia en una población que, bueno, ya viene viciada con este tipo de comportamiento? Y así como lo está diciendo esta llamada que ha pasado, el ayuntamiento pasa hasta cuatro veces para recoger la basura. O sea, ¿cómo crearían ustedes conciencia para que esta población de verdad ponga de su parte? Para terminar, la primera pregunta, pues mira, yo voy por el PRD, pero el momento dirá con quién vamos a hacer alianza. O sea, decir hoy de que voy a hacer alianza o vamos a hacer alianza con tal o equis partido es todavía muy prematuro. Lo cierto es que aquí está demostrado y las encuestas lo dicen, que para ganar las elecciones se necesitan alianzas, que nadie gana solo. Por eso le dice la pregunta. Por ende, aún los partidos que son mayoritarios, los cuatro principales, necesitamos hacer alianza. Pero con quién, cuándo, eso será la coyuntura que dirá. Y bueno, lo que acaba de decir la radio escucha es real, o sea, no solamente una responsabilidad de las autoridades, también de la ciudadanía, pero la ciudadanía tiene que ser educada ¿por quién? Por las autoridades. Y aquí hace años que no hay campañas de sensibilización hacia la ciudadanía, ¿de qué? De que sientan amor, de que sientan pasión por su ciudad, que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. No obstante a eso, la responsabilidad del ayuntamiento es limpiar. Al borde, hola. Al borde, hola. ¿Tu pregunta para el Janeth Camilo? No es cuestión del ayuntamiento, no es cuestión de la basura. No es cuestión del ayuntamiento, porque ellos están haciendo su trabajo recogiendo. Por aquí pasa la basura tres y cuatro veces, inmediatamente ellos dan la espalda con el camión. Ahí va la gente y la ponen en la acera. ¿Usted me entiende? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al borde, hola. Hola. ¿Qué yo hubiera hecho diferente para el censo cuando la gente no quiere hacer un cáncer, a pesar de que había muchos anuncios de censar y la oposición fue que comenzó a hablar de la seguridad y todas esas cosas? ¿Qué hubiese hecho diferente para que el censo pudiera ser exitoso? Mira, lo primero es que si buscan mi pronunciamiento, yo apoyo el censo, porque yo creo que es un mecanismo vital. Da pena que el censo tuviese fallo desde su propio formulario, porque no se quiso censar aquí áreas neurálgicas que son importantes, como el tema de los extranjeros, cuántos tenemos en el país y de qué nacionalidad tenemos. Pero todo eso se vio, como dice en mi casa, se le vio el refajo de que no se quería desde el gobierno saber cuántos extranjeros teníamos y en qué condiciones lo teníamos. Pero bien, yo apoyé el censo porque yo creo en esas herramientas. Pero lo primero es la planificación. O sea, tú no puedes salir con un censo si tú no tienes ni las tabletas, ni el personal correctamente adecuado, ni el dinero, ni los mecanismos de cómo erogar el dinero. Porque a veces las personas se equivocan pensando que porque ven que hay presupuesto, eso es llegar al gobierno, uno lo va a coger como una caja chica de su casa. O sea, esos presupuestos necesitan mecanismos burocráticos para uno sacar hasta cinco un peso del gobierno. Entonces, aquí se quejaron. Primero, no hubo tiempo suficiente para capacitar, para reclutar. El mismo día del censo, muchísima gente dijeron que no iban a censar, que supuestamente iban a ser parte de los equipos. Luego, las tabletas, la programación de la tableta, que quién compró la tableta, falló con la tableta. Y luego, no había dinero para pagarle a quienes fueron a hacer el censo. Entonces, es planificación. Y por eso también yo estoy aspirando a la capital. Y yo creo que lo que nos falta a nosotros no es dinero en la capital, es la planificación. No es posible que en el periodo pasado, con casi un 25% menos del presupuesto actual. O sea, David manejaba 4.700 millones y ahora hay 5.000 y pico de millones de pesos. La inversión pública se disminuyó ahora con 25% más de lo que tenía la gestión pasada. Se disminuyó un 75% en la inversión pública para obras, para hacer bienestar a través de la infraestructura que es lo que es desarrollo. Y la nómina se duplicó. Y no lo dice Janet Camilo. Éntrense a la página web y lo que uno puede encontrar está ahí plasmado. Y usted hace la comparación y usted dice, ¿y por qué se ha duplicado la nómina y por qué ha disminuido un 75% la inversión pública? Entonces, en el ayuntamiento hay dinero. Lo que necesitamos es una planificación mejor de ese dinero. ¿Cómo invertirlo? Al borde, hola. Naya. Naya, mi amor. Janet Camilo con nosotros. Janet, yo la conozco a usted en toda la gestión que usted ha tenido. Pero ya, eso no viene al caso. Porque mi interés no es denotarla a usted. Ahora, es verdad lo que usted dice. La síndica de ahora no ha hecho un buen trabajo, independientemente de que diga Hipólito, un señor que yo quiero y respeto, pero su gestión para mí es peor de los últimos tiempos. Ahora, el problema que hay en este país del drenaje fluvial, eso no existe, eso no es de ayuntamiento, este es el gobierno, es una inversión millonaria que se van a ver los resultados a largo plazo, no un año ni dos años, porque el único sector aquí que tiene un drenaje fluvial, bueno, es Ciudad Nueva porque lo hicieron los españoles, pero después en este país entero nunca se han preocupado de eso porque había un mismo síndico que decía que no se podía invertir en lo que no se ve, sino lo que se ve. Es una cultura, en este país todo es varilla y cemento, para decir eso lo hizo, usted tiene toda razón, esa carretera le hizo fulano, ese edificio le hizo fulano. Gracias, hay una placa para que se vea el nombre. El nombre en grande. Pero mira, por ejemplo, los mercados, vamos, el drenaje fluvial es correcto, y lo dije, o sea, no es un tema de que lo resuelvan con el recurso económico solo del ayuntamiento porque no hay, pero es el ayuntamiento que tiene que llamar a esa sala de diálogo, al gobierno y ponerse, por lo menos que uno vea que hacen el aguaje, como dirían en mi campo, pero en el aguaje lo hacen. Pero mira los mercados, aquí los mercados están abandonados, yo las invito, mira, el mercado de la mella que antes para uno, yo que trabajé una época en turismo, era vital y además era emocionante uno llevar a un extranjero a que visitara el mercado modelo de la mella, ya están todos los mercados abandonados, y los mercados que dan servicios para la ciudadanía que decide ir a comprar a menor costo esos productos. Y yo digo, ¿y por qué no podemos convertir los mercados en espacios amigables? O sea, yo voy al mercado La Paz a Madrid, y yo disfruto comprar carne, comprar marisco, comprar pescado, pero me puedo comer, y yo digo, y es que, y cómo, son limpios, pero no es posible que no podamos hacerlo y convertirlo. Ah, que la gente no colabora, mentira, el dominicano es bien colaborador, el dominicano cuando ve que las cosas se están haciendo para su beneficio, se suman a ello, hay una cultura de colaboración, de solidaridad. El dominicano inclusive, como digo yo, aguanta muchísimo, porque todavía sigue votando por nosotros los políticos, cuando prometemos mucho y a la hora de ejercer la gobernanza le fallamos, y sin embargo cada cuatro años vuelve el dominicano y la dominicana a apostar por la clase política. Entonces, yo creo que los mercados, es otro desafío que tenemos la ciudadanía, porque quizás ustedes no van al mercado las que están aquí. Bueno, yo voy al mercado, porque a mí me queda un mercado cerca. Yo voy a la feria ganadería. Yo no, yo no, yo voy a un mercado que está detrás. ¿Al mercado de Santo Domingo? No, yo voy al mercado, no, al mercado no voy, me queda muy lejos, yo voy detrás del, sí es muy bueno, yo voy detrás de la Junta Central Electoral, que hay un mercado ahí en la calle, y yo compro ahí. Cuando yo quiero alzar una pierna en mi casa, voy y la compro fresca y a menor costo, pero también los vegetales los compro ahí, que consumo mucho. Entonces, cuando yo voy, veo que ellos se organizan dentro de sus posibilidades, y tienen la, eso es Santo Domingo o este. Pero si a eso se le da una mano, pero además, los ayuntamientos recaudan impuestos, porque los mercaderes pagan impuestos, y dice la ley que es de esos que ellos recaudan, una parte tienen que invertirla otra vez en modificar, en adecuar los mercados. Yo estuve visitando los mercados, estoy visitando los mercados, pero el año pasado estuve en todos, y por ejemplo, me dice el mercado, la asociación de mercaderes de, el mercado modelo, que la última remodelación a los filtrantes que se hizo fue cuando fue yo suburbino. Y que David Collado remodeló los baños, ellos cobran por los baños, están muy bien hechos los baños, están muy remozados los baños, y que esa remodelación la hizo David Collado, o sea, y que, pero que el mercado modelo está abandonado. Ah, no, que lo que pasa es que eso está dentro de un proyecto que se firmó el gobierno pasado con el BID para remozar la zona colonial y que la mella incluye el mercado modelo. Sí, pero ¿y para cuándo? Como dice la canción. O sea, mientras tanto ellos están como Shakira, no están facturando. O sea, y los mercaderes necesitan facturar. La mayoría de los mercaderes han cerrado después del COVID, pero también han cerrado porque ha disminuido la belleza, la estabilidad, la amigabilidad, o sea, no es amigable. Estamos bastante abandonados. Abandonados los mercados. Cuando hace ese comentario, está hablando mucho también de cosas que no se están haciendo, pero que supuestamente están planificadas. Usted hizo el comentario de que aquí lo que falta es eso, planificación. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo dentro de los cuatro años que Chile, si fuera electa, cuáles fueran realmente esos ejes principales que ocuparía dentro de la alcaldía? Porque hizo el comentario de que solamente se tratan temas urgentes, lo que se ve hoy, no lo que son problemas neurálgicos, pero también hay que acaparar los problemas urgentes. ¿Cuáles serían esos ejes? Esa forma de planificarse. Exacto, esa forma de planificarse para poder abarcar tanto en tan poco tiempo dentro de una alcaldía de cuatro años. Mira, todos los problemas no se pueden resolver en cuatro años, pero ni en el gobierno ni en una alcaldía. Inclusive, en cuatro años, no sé, de raíz son pocas las cosas que tú puedes decir que puedes resolver, pero puedes ir de avance. ¿Cuáles serían los ejes principales? Pero puedes ir de avanzada para eso. Mira, mis ejes principales, eficientización, eficientizar la recogida de basura. O sea, todavía aquí hay la mayoría, aquí hay más de 4,200 familias que pagan por la recogida de basura y eso es en barrio. Tú te vas a los barrios en San Carlos y en esa parte alta de la ciudad y le pagan a muchachos con carretilla y eso porque no es eficiente la recogida de basura. Y en los barrios donde viven ustedes, si digo yo, tampoco es eficiente porque no se le exige a las compañías, por ejemplo, el tema de los camiones. Ese residuo a qué tira, el residuo con mal olor es porque la bandeja de los camiones ya no sirven. Sin embargo, dicen las contrataciones que cada cinco años esas compañías tienen que cambiar los camiones. ¿Y qué es lo que falta ahí? Vigilancia, supervisión. Entonces, la autoridad no se aplica. Entonces, la recogida de basura hay que eficientizarla para que todos los días tengamos menos problemas. No es posible que en pleno siglo XXI todavía, supuestamente lo principal de un ayuntamiento aquí, por lo menos, es recoger la basura. No hayamos podido. Además, pagamos una basura por tonelada tan alta. O sea, pagamos a un alto costo. O sea, es uno de los precios más altos que tiene la región del Caribe y América en cuanto al pago de basura. O sea, que los contratistas no pueden decir que no se les paga bien la recogida de basura. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es definitivamente trabajar con el tema del drenaje plurial. O sea, aquí hay que comenzar. Y tú me dices, bueno, no podemos la ciudad entera. Así como está la zona de Ciudad Nueva, que dicen que fue cuando los españoles, pero que todavía no es así, pero bueno, que no se inunda, pues vamos a coger otro tramo y vamos avanzando. Dice, bueno, en mis cuatro años yo no pude resolver drenajes de la capital, pero de tal a tal sitio se mejoró y los enganches para ese drenaje se resolvieron para que la próxima autoridad puedan empalmar de a partir de ahí a trabajar otra parte del drenaje plurial. Pero se hizo algo. Y otra cosa es que nosotros tenemos que recuperar los mercados. O sea, es fundamental para nosotros recuperar los mercados. Es una actividad que, como tú dices, mira, la próxima problemática a nosotros es el hambre, o sea, la alimentación va a disminuir. La cadena productiva aquí es fundamental. Entonces, ese comerciante que va al mercado, pues es casi directo que lo trae del campo. Entonces, esa cadena es menos y por ende el producto se consigue en menor precio. Entonces, ahí apoyamos directamente al productor. Ahí es un ganar, ganar. Entonces, los mercados tienen que volver a ser parte aquí de la vida cotidiana, pero que además sea con dignidad. Que el que vende se sienta que la ciudad lo está apoyando a ser parte del aparato productivo del municipio. Y que el que va se siente orgulloso de poder ir y comprar sus flores, tomarse un guineo, un jugo, sin pensar que las moscas no lo van a poder dejar ni caminar. Entonces, devolver los mercados a la capital es algo importante. Y para terminar, no único, la accesibilidad. Y no estoy hablando para personas discapacitadas. Para nosotros, o sea, aquí las aceras y los contenes son inaccesibles, no existen para nosotros. Y yo quiero devolverle al peatón la capital. No solamente al que monta bici, también al peatón hay que devolverle a la capital. Entonces, esas aceras, esos contenes, hay que hacer un plan para que el ciudadano pueda volver con iluminación y aceras a caminar por nuestras calles. Guau, excelente. Gracias, Janet Camilo. A ustedes. Y te felicito que tiene un grupo de chicas. Ustedes son muy buenas. Gracias. ¿Cómo podemos seguirte, cariño, y seguir tu plan? Bueno, Janet Camilo RD, en todas las redes sociales estamos. Ahí pueden seguir nuestra propuesta, nuestro plan. Y estaremos, por supuesto, avanzando día tras día en esos ejes fundamentales que queremos presentarle a la ciudadanía, haciendo lo mejor con pasión para que tanto ustedes como nosotros sigamos construyendo esta ciudad para que podamos vivir más y mejor en ella. Gracias, Janet Camilo. Vamos a la pausa y volvemos con una de nuestras grandes colaboradoras, nuestra querida Altagracia Valdez Cordero, en la terapia. Ahí sí. Adiós. 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 Adiós.